Bien, acá estamos con el compañero Alejandro. Y, ¿sabes Alejandro? Vamos a empezar con una visita que nos hiciste hace unos años atrás. Sí. Cuando todos éramos más jóvenes. Y vos, a propósito de eso, te hicimos entonces una... Va, te hice yo porque este todavía estaba en la nursería. A propósito de tu nuevo interés en la política. Y vos nos contestaste lo siguiente. Tengo 45 años y esta liga la juego hace muy poco. Yo vengo del periodismo deportivo, después pasé al espectáculo, empecé a entrevistar políticos hace 3 años, y aún la velocidad de pelota con la que se juega en esta liga es muy veloz. En unos 3, 4, 5 años, cuando tenga 50 años, tal vez yo esté macerado y nos volvamos a encontrar y me diga, che, Fanti, ya definiste un poco alguna... Eso es una explicación. La otra explicación es realmente posta y te miro a los ojos diciéndotela. Soy absolutamente lavado políticamente. Bueno, yo puedo repetirte la pregunta que vos mismo te hiciste hace 5 años y que en este momento tenés que responder. Seguís lavado, te sentís que la velocidad de la pelota todavía... La velocidad de la pelota es atrozmente rápida. Entendí muchísimo en estos últimos años cómo se juega en este tipo de periodismo. frené un poco la pelota en muchísimas cosas. A ver... ¿En lo personal? Tanto en lo personal como... A ver, me fui y armé mi propio sistema, que es Neura, porque a veces los medios de comunicación tradicionales, y vos lo sabés muy bien porque sos un profesor en esto, un maestro de esto, los medios tienen a veces una propia inercia y te lleva puesto a la corriente o te lleva puesto a la energía del propio medio. Entonces, eso es lo que entendí y lo que aprendí. Como yo no puedo afirmarme a veces con mis propias formas de pensar, podemos decir, pero ¿cómo? Los periodistas son independientes. Es decir, los periodistas somos independientes, pero tampoco yo puedo ir a orinarle a un medio donde trabajo la línea editorial del medio, porque tranquilamente tengo mi posición, pero si hay una línea editorial tampoco puedo pisoteársela permanentemente. Bueno, y en esa materia de humillaciones fisiológicas, ahora que no tenés patrón, ¿a quién orinas? ¿O a quién no orinas? No, trato de ser mucho más... Hay una cosa, Roberto, que me pasó que ahí entendí y tal vez para la gente sea tibieza. Y para mí es lo que yo buscaba. Me ocurrió que una semana en Neura tuve a Luis de Lía sentado y a Beliboni y a los cuatro días estaba entrevistando para Anchan, que es la Cámara de Empresas Norteamericanas en Argentina, que organiza el Departamento de Estado, que organiza la Embajada de Estados Unidos, y yo era el entrevistador por segundo año consecutivo. O sea, martes y miércoles me habían venido Beliboni de Lía y el otro lunes estaba sentado en Anchan con todos los gringos ahí enfrente. Entonces dije, epa, es lo que quería lograr. Poder caminar por un límite en donde pueda hablar con un lado y con el otro de lo que se ha convertido este país, que ya no descubro nada. El lunes pasado vino Guado de Pedro, el martes entrevisté a la Nata. De todas maneras, Roberto, eso es muy difícil y lo saben, bueno, ustedes lo saben muy bien, porque a veces en Argentina para hacer periodismo político se necesita estar sentado de un lado o del otro para medir. Por eso también me fui de la televisión tradicional, no creo en la medición, no creo en Ivope, para mí es una medición falaz. Creo que necesitaba este lugar mío y bueno, eso es lo que aprendí. En realidad no es que es lo que aprendí, lo busqué. No lo podía hacer en América, Roberto. No es que en América estaba Vila pegándome la cabeza con una regla, pero... No, no decían que con una masa. Soy respetuoso. Bueno, no, no, o sea, mirá, te juro, eso es lo que me quedó a mí, tal vez de mi educación santafesina. Antes de descubrirte el asado, prefiero irme. No te voy a hacer pasar un mal momento ni te voy a traicionar. Prefiero irme, Roberto. No me fui nunca con problemas de ningún lado. Me fui de Grupo Clarín cuando fui a Radio Mitre, me fui de Tice Sports sin hacer problemas, me fui a América sin hacer problemas. Esto es muy chiquitito, circular y todo retorna. Así que preferí armar mi propio lugar y no saben la felicidad que tengo incluso haber encontrado un justo medio para mí. ¿Pero qué precio pagaste por esa decisión? ¿Pagaste algún precio? No, al contrario, cobré. Cobré precio, en el buen sentido, te digo. Cobré por qué. Porque no todo es... Es, a ver, a ver, gané Martín Fierro, trabajé en Colombia haciendo escuela para marido, laburé en Disney hasta hace poco, trabajé en ESPN, la gente en la calle me saluda, me conocen, tengo una buena relación, tengo una buena calle. Nunca tuve una mala calle, aunque por momentos en algún... En el momento donde yo hacía periodismo político en América, la calle alguno que otro deputeaba... Salvo en la Universidad de La Plata, ¿no? ¿Cómo? Salvo en la Universidad de La Plata... Bueno, sí, ahí fui... Bueno, justamente. Bueno, perdón. Si querés... Claro, hay una fracción kirchnerista, creo que fue la kirchnerista en la Universidad de La Plata cuando yo iba a dar una charla, pretendieron declararlo persona no grata. No, ahora te digo eso. Pero sí te digo que yo gané mucho haciendo mi propio lugar en Neura. Primero gané que con 51 años, como decía Aristóteles, el tiempo es movimiento. El tiempo es movimiento. Y vos te vas dando cuenta cómo todo se mueve en la vida. Cómo se mueven mis músculos, cómo se mueve mi relación con mi madre, que está grande, cómo se mueve mi relación con mi esposa. Quiero ser papá con ella, tengo un hijo de 30 años, me casé hace poco. No todo es televisión, cámara, maquillaje. No me entró el maquillaje en la piel. Me maquillo y quedé afuera, después me lo saco y no me entró. Entonces estaba en un sistema en donde, ¿para qué? Si no tengo nada regalado y ahora con esto, no sé, el fin de semana pasado, me fui a Sauceviejo, pesqué un ratito, puedo viajar. Ahora dentro de 15 días me voy a Panamá a entrevistar a mano de Piedra Durán para un evento. Me quedo dos días en la playa, puedo vivir igual, vivo bien. Por eso me fui, no me fui por una cuestión. Uy, y además, les voy a decir honestamente a los dos, estaba absolutamente hinchado de las pelotas, perdónenme la expresión, con la medición. No aguantaba más, no soportaba más, porque hay tres no. No interesa, no entienden, no mide. Che, vamos a hacer esto que me gustaría hacer. No, no interesa. No, pero no lo entenderían. Listo, perfecto. No mide. No sé, qué sé yo. Yo, una nota con él, es fácil hacerla. Sí, viene Roberto García y bueno, hablo una hora y media. Pero una nota con Jorge Alemán, que es psiquiatra. No, con Javier. Está bien, bueno, está bien. Ponele, te invito. Vamos a ver una cosa. Yo te invito a un canal de televisión abierta. Mira, quiero hablar con Javier García una hora. No, te parece una hora, Javier García. Una cosa es Roberto, pero Javier, no, el pibe es un crack, entiende. No, 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 no. Y ahí, no, armé mi propio espacio, mi propio lugar y ya está y estoy feliz acá. Ahora, Alejandro, la verdad que nosotros, aparte de toda esta historia personal, nos importa también una visión política, porque el programa, en alguna medida, entre la economía y la política. Y en este periodo, desde que nos vimos, nos hemos visto otras veces, pero desde aquel programa, ha habido como una purga política. ¿Una qué? Una purga política, una purga cupular, digamos. No va más Cristina, no va más Macri, no va más Alberto Fernández, seguramente no va más Elisa Carreo y podría ser una lista de figuras menores que no van más. ¿A qué reconoces ese proceso? ¿Es un proceso natural, por edades, por fracasos? ¿Cómo lo ves vos eso? Que has tenido contacto con la mayoría de ellos. Es muy interesante, Roberto. Definitivamente por fracasos. Mira, recién, yo hacía mucho, no venía acá a 26 y agarré la avenida, Juan Manuel de Rosas y mi hermano, que es Agustín Rodríguez, que es abogado, él tenía una empresa del papá en los 70 de medias. Y digo, che, ¿qué pasó acá? Porque la cantidad de edificios que se notaba que eran lugares de laburo y esto está todo cerrado. Yo creo que toda esa generación que se va jubilando es que ninguno de todos ellos, y ya viene de hace tiempo, le ha encontrado la vuelta a la Argentina. Yo tengo una teoría y me gustaría que alguna vez pase. ¿Viste que siempre en la historia política o en la historia de Occidente, por lo menos siempre hubo propuestas de gobiernos de científicos, no sé, Comte decía el padre del positivismo, cuando haya un gobierno de científicos positivistas, esto va a cambiar, finales del 1800. ¿Sabes cuándo va a cambiar Argentina? Creo yo, mi humilde mirada, cuando el 85 o 90% de todos los puestos políticos de Argentina estén ocupados por gente que haya pasado por intendencias. Pero intendencias no como la de la ciudad de Buenos Aires que no es una intendencia, o como la intendencia de Rosario, o como la intendencia de Córdoba. Estoy hablando de intendencias teta-teta, cara-cara. Nunca se probó eso. La mayoría de los puestos jerárquicos de la política argentina son gente que no tiene ningún tipo de contacto con la realidad. Te lo voy a poner con un ejemplo. Para mí es sintomático. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? El muchacho este que es el piloto de Alberto Fernández, que hizo la maniobra y dijo, bueno, no era momento. Ese es un síntoma de lo que el poder siente cuando está en el poder en Argentina. Usted va a decir, pero ¿qué poder tiene el piloto Alberto Fernández? Y se cree, tiene poder, porque es el piloto del presidente. Entonces el tipo cree que puede agarrar un avión de 25 palo verde y hacer así arriba de Aeroparque. Es un síntoma de que todos en la política grande viven en una nube de pedos. ¿Pero no crees que eso le puede pasar también al intendente de esa localidad que cuando llega... No, ¿sabes por qué no, Javi? Porque el intendente está acostumbrado, no sé qué intendente, pero yo creo que el intendente va a dotar el problema día a día. Día a día. Yo antes, ayer hablé con el intendente que es de mi pueblo, no sé, un pibe que se llama Gonzalo Aira. Che, no, aguantamos un segundito, Ale, que estoy acá que tengo un problema. Después hablé con el intendente, hablé con el intendente de Córdoba, che, necesito preguntarte una cosa de Neura. No, aguantame que estoy justo saliendo de una avícola. Tienen relación día a día. La política grande, ustedes lo saben mejor, tan desconectado, Roberto, Javi, escúchenme esto. ¿Cómo podés, pequeño, una cosita chiquitita así, ¿cómo podés irte en helicóptero de Olivos a La Rosada? ¿Cuánto creen que gastás en combustible en helicóptero de Olivos? ¿400 mil pesos? Todos los días. No, pero ¿cuánto, tiramos un número, ¿cuánto puede valer el combustible? ¿Pero qué tiene que ver? El Estado lo puede, flotas, auto, escúchame, ¿no puede ir en tu auto? Sí, las comitivas. Las comitivas, no puede ir en tu, ahora lo que fueron a China. Exacto. ¿Por qué avión siempre, los aviones, las comitivas, y 25, el secretario? Bueno, eso creo que Argentina no lo resiste más. Entonces la gente empieza a jubilar, empieza a jubilar, creo yo, a una camada de políticos que piensan la política monárquicamente. De un lado y del otro, yo creo que es un país que necesita gente un poco más conectada con la sociedad y con la realidad. Es lo que yo veo. Y cierro, y no los aburro. Me pasaba a mí entrevistando. Yo veía gente que llegaba, eran séquitos de mandarines chinos, de la época de la dinastía Tang. 10, 15, 20, 25, digo, tanto. El que saca fotos. Tanto, ¿viste? Tanto. Bueno, así estamos. Es un país que no resiste más eso y creo que la gente está cansada de eso. Ahora, vos, por ejemplo, en los últimos tiempos entrevistaste a Guado de Pedro y entrevistaste a Milley. Sí. En ese aspecto, ¿te parece que ellos tampoco ven el agujero del mate? Yo creo, Roberto, que tanto Milley, yo, no con Guado, pero yo tengo relación porque hablo con ellos. Los tengo que producir yo para invitarlos. Yo no tengo grupo grande de productores, entonces tengo que llamar yo, levantar el teléfono yo para producir. Entonces, ahora cerré una nota con Milley la semana que viene y viene a explicar con lujo de detalles la dolarización a Neura. Ajá. Me parece que el domingo viene acá. ¿En serio? Bueno, al otro día. Se ve que está de gira. ¿Qué te quiero decir? Que creo que tienen una realidad, sí, pero no sé si la camino a la calle, Robert, Javi, no lo sé. ¿Usted camina a la calle? Sí. ¿La caminan? Sí, poquito. Bueno, yo la camino realmente, la camino mucho, o sea, yo me voy a Sauce Viejo, me voy a comprar tripa de sábalo y la camino. Y hoy me fui a comprar tres berenjenas porque tenía ganas de hacer unas berenjenas a la parrilla y me fui, me fui a comprar unas tres berenjenas y ahora vamos a comprar, vamos acá enfrente a la farola a comer una milanesa que me prometiste y camino, yo no tengo problema. Bueno, yo creo que la política grande no camina a la calle y no es solamente eso, es caminar a la calle, ir a la cancha de boca, sin gorra, caminar a un shopping, ir a Santa Fe, bajarte a una estación en servicio, entrar, comer algo, el otro día fui a Pringles, hay un lugar que se llama La Tacuarita, me bajé, había cuatro camioneros, me quedé charlando, comí una empanada con unos camioneros, ¿dónde va? No, vengo de Bahía Blanca y me iba a Salta. Ah, Salta, sí, me había llevado a Naranja, eso, no sé si esta gente que va a manejar al país tiene contacto con esa realidad. Ahora, Alejandro, hablabas de Milley, vos fuiste uno de los periodistas que alertó sobre una especie de operativo de emolición que le iban a hacer mediático y que le iban a empezar a atacar por muchísimos flancos. Más allá de que eso empezó a ocurrir un poco con la figura de Javier Milley, ¿cómo te llevas con el fenómeno Milley? Que en general los periodistas o los grandes medios no se llevan muy bien con el fenómeno Milley. Yo empecé a notar, uno, bueno, él es un maestro de esto, hay que practicar hermenéutica para poder interpretar lo que pasa en el día a día. Hay que interpretar los textos y los textos no es solamente un libro, pero un texto puede ser una nota periodística o puede ser un discurso político. Entonces, empecé a aplicar hermenéutica a lo que pasaba con Milley y me daba cuenta que todos los días había una gota china con algún tema de Milley. No es que lo defiendo Milley, lo vi. Entonces era, candidato de Milley en La Pampa dice que le apareció un ángel y le dio una patineta para que a la madrugada busque, no sé, un tesoro en la paternal. Todos los días había una cosa bizarra con respecto a Milley. Milley tal cosa, Milley tal otra. Entonces le digo, che, es raro esto porque se entraron a, me parece que la política grande, se dio cuenta que este pibe está cerca de 25 o 30 puntos, que los puede medir, en el espacio, ¿cuántos? 25 o 22. Sí, sí, claro. 20 o más. O más. Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces se dieron cuenta que este es un flaco que puede llegar. Tengo otra teoría también de por qué pregna tanto en los barrios más humildes, si quieren se las doy. Sí, claro. Y entonces lo leí y lo dije. Y él me cita en un tuit. Sí, sí. Yo creo que Milley es un... Argentina todavía no tuvo una elección con Liebre. ¿Ustedes vieron alguna vez el Tour de France? Sí. El Tour de France en el último tiempo usa liebres. Esto es, sacan un corredor que dos o trece fases, corre más rápido de lo que puede y le cambia el ritmo a los que van a ganar el Tour de France. Colombia tuvo liebre. Chile tuvo liebre. Argentina todavía no tuvo una elección con liebre. Milley es una liebre. Le cambia el ritmo tanto a Juntos por el Cambio como al peronismo. Sí, cambia el discurso. Te cambia el discurso. Claro. No sé cómo va a pegar... Fíjate lo que está pasando entre Bullrich y Larreta. Claro. Están a los tiros de él, lo traemos que Arete, no lo traemos que Arete, hay que sumar, no, no hay que sumar. Convengamos que tanto Rodríguez Larreta como Cristina, en alguna medida como Massa y Patricia Bullrich, parecen a veces, además de tener sus escaramuzas, están más pensando en cómo enfrentar el avance de Milley que en resolver su propia interna. Esto es, Patricia está pensando en poner de vicepresidente, si no llega a un acuerdo con los radicales, a un economista. Llámese Ricardo López Murphy o parece que tiene más chance Carlos Melconian. Esta nueva sociedad que está proponiendo Horacio Rodríguez Larreta, de la gran mayoría, del 70% de la población, es simplemente para tratar de aplastar esa, digamos, autonomía partidaria que promueve el sector o la fracción de Milley. Este es el punto. Es como que hay una especie de respuesta de la sociedad, lo que llamaría Milley la casta contra él. Ahí soy a lo que me refería y por favor, contá la teoría de cómo se consiguen en los barrios. Así nos dedicamos a la política. es una teoría, es una observación, una interpretación. El otro día vino Mayra Arena, Mayra Arena a mi programa Neura, Mayra Arena daba charlas TED, fue una chica que salió de un barrio muy humilde y ahora tiene una consultora de consumo masivo, bueno, daba charlas TED, es muy, no sé cómo plantearlo, pero es sobre pobreza. Sí, sí, es una socióloga. No, 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 creo que no tiene carrera de grado, pero es una pica muy interesante. Entonces me dice, mirá Fantino, me dice, yo vengo de barrios muy humildes y hago trabajo para empresas de consumo masivo en villas, en barrios muy, muy humildes. Dice, hay una economía que en los barrios humildes, segundo y tercer cordón del conurbano, primer, segundo y tercer cordón del conurbano, dice que la gente que labura en ferias, ni te digo los medianos grandes, dice los medianos grandes levantan un palo, un palo de asiento por feria, pero mucha gente en esa economía, vos ves una estética de pobreza, pero adentro es un motor que vive como clase media. Y en la clase media ves una estética de clase media, pero adentro ves un motor de pobreza. Una piba que trabaja Enrique Sarkani, 160 lucas por mes, estoy tirando un nombre, X, no puede comprar nada. Y alguien que labura en esa economía toda en negro, porque es una economía que funciona en negro, que corre, que el Estado no está presente, vive ganando, por lo menos está funcionando. Ahora, le digo, bueno, ¿y qué hacemos? Le digo, y me dice, lo que pasa es que la clase media no podría soportar las formas con las que esa economía muchas veces se juega. Te digo ejemplo, yo te doy el puesto a vos, me lo tenés que dar el martes que viene, no me diste o no me pagaste, vemos cómo lo arreglamos. No va Agustín Rodríguez con la carta de documento, o sea, arreglamos de otra manera. Te pido por favor, pagame Roberto, no me hagas esperar, dale. Llevo dos días y no me pagaste. Te vengo el martes, ¿me pagás? ¿Listo? Y me pagás. Ella me lo dijo, o sea, nosotros vamos a otra manera. Mi ley, ¿qué propone? No te vea molestar con impuestos. El Estado lo menos presente posible. Entonces, el tipo que está trabajando con esa economía que no tiene el Estado presente, no están cobrando el impuesto, no aparecen para pedirle factura, vive, la moto de pedido ya, la feria, no todos. No le aparecen las habilitaciones, los inspectores. Este loco viene y está diciendo que mientras menos pueda meterse el Estado, mejor va a ser, no me va a romper las pelotas. Tiene un discurso bastante endurecido con respecto también a la seguridad. Lo que también a mí me complica es tres cuadras. Yo recién vine, reitero, acá por la matanza. No voy a ser lombrociano y a decir que porque hay calles oscuras hay gente peligrosa. No es así. Pero bueno, hay gente que vive y la pasa mal. Entonces, esas son cosas que pregnan mucho más que lo que otros piensan. ¿Por qué mi ley tiene tanta aceptación en los barrios humildes? Porque yo creo que la gente entiende, dejame como estoy ahora, a ver, sacame infraestructuralmente como estoy. ¿Viste cómo la infraestructura argentina está muy mal? Pero, se ve que el otro día alguien de Juntos por el Cambio esto, en un off que tuve, me dice, che, no está mal, ¿eh? Bueno, no, está mal, lo pensé yo, soy un boludo, un cuatro copas, pensalo vos, tenés 400 a tu alrededor, este, no sé, habría que pensarlo si no viene por ese lado. Además hay tantos antecedentes al respecto como el otro sendero en Perú que funcionó al costado de la economía formal y realmente vivía totalmente casi independizado del resto, del Estado, de todo. Yo no lo tengo muy claro, cortito, no sé, no lo, no sé, sé que el país no está bien, o sea, el país no está bien, pero hay cosas que no entiendo, hay cosas que no las puedo entender. Está bien, somos 50 millones de habitantes, se supone que si hay un 10% somos 5 y un 1% somos 500.000, que son los que gastan y que vos los ves, también vivo en Capital, vivo en un barrio, se supone rico como es la zona norte, pero no sé, no entiendo, no entiendo, no entiendo cómo, no entiendo, no entiendo qué pasa a veces en Argentina, me pierde un poco, las cosas no están bien, no sé hasta qué punto esto va a volar en los próximos años, ojalá que todo mejore. Te voy a pasar un video, porque vos no lo entendés, pero sos una persona, digamos, del interior, o estás muy allegada con el interior, del campo, y fíjate lo que decían estos dos grandes dirigentes políticos de la Argentina para ver si ellos entienden o no entienden lo que pasa en el país. A ver. El sector agrícola no genera muchos puestos de trabajo y tampoco no son de los mejor remunerados, tampoco. La soja no genera laburo, tenés miles de hectáreas y laburan tres. Bueno, no, concretamente esas dos respuestas por ahí después se prepararon, se formaron y cambiaron su pensamiento. Yo no me voy a quedar con esto, que fue una respuesta de Larreta hace 5 o 6 años, no sé cuándo fue Cristina. Cristina fue hace, en el último reportaje que dio en C5N. ¿Esta? Esta. Bueno, no es así. Mi interpretación es que no es así. No coincido ni con Larreta ni coincido con Cristina. El campo es ruralidad. Cuando se habla de campo, no se habla de la siembra directa solamente y de un tractor, un yondir con un gringo arriba con la marca de la gorra acá, dos perros al lado corriendo, escuchando la vida y el canto como en los 80 con Antonio Carrizo. Bueno, estaba Antonio Carrizo, por favor. Por eso mismo, está con esa época. Claro, el maestro Antonio Carrizo, que mi viejo iba al campo a cosechar, iba con la cosechadora, con la B3 e íbamos escuchando la vida del canto de Antonio Carrizo. Y mi viejo con la marca de la gorra acá. Y yo atrás a veces cosiendo unas bolsas. No es eso el campo. El campo es ruralidad. Voy a poner un ejemplo acá cerquita, Casares. Mi pueblo, San Vicente. Mi pueblo tiene pequeños talleres con 10 tornos donde hacen punta de eje, arreglan maiceros, arreglan herramientas, le laburan de pronto, no sé, para una empresa que está en Armstrong. Tiene máquinas cosechadoras, tiene gringos que cosechan y que hacen soja, trigo, sorgo. Pero se motoriza todo. No es que solamente son un tipo que tiene 4.000. Este lo piensa como si fuese Groco Patel. Los dos piensan como si fuese Groco Patel, un sistema que no... Hay gente de muchas hectáreas, pero el campo es otra cosa, no es sembrar soja y que solamente la gente vive de la soja. Y son los pueblos. Pero Roberto, yo soy hijo del campo, hermano mío. Mi papá nunca tuvo campo. Mi papá tenía máquinas cosechadoras. Mi papá tenía un taller mecánico donde arreglaba las máquinas, tenía 3 máquinas cosechadoras. 15 personas. El cocinero, el chimanguero, el tractorista. Íbamos a Necochea. En Necochea volvíamos con la guita de Necochea a ese trigo, contrataba 5 tipos más. Mi abuelo trabajaba en Cenor. La fábrica Cenor hacía cosechadora. Vivíamos 7.000 personas del campo, pero no de la soja, del campo. La cosechadora era campo, el tractor, Alemandi. Alemandi, ojalá me esté escuchando la familia. Era un tipo que venía con un F100 cargado de neumático desde Casilda a vender gomas a mi pueblo. Me acuerdo con mi viejo, Alemandi, vení, se bajaba Alemandi. ¿Qué trajiste? Te traje dos gomas para el chimango, no sabés lo que son. Bajaba la goma al chimango. El que no está viendo era empujato. Entiende, esa gente, lo que estoy hablando cuando hablo de campo. Pero si vos escuchás a la reta, a Cristina, no entiende lo que es el campo. Otra cosa al campo. El campo no es gorila, anti-movimientos populares, oligárquico. Ese es el campo de los años 30, 40, 50. 5 familias millonarias que tienen todavía las casas en la zona del Palacio de Lujó, en esa zona. No, hermano, es otra cosa el campo. Es otra cosa. No lo entienden al campo. No tienen idea de lo que es. El campo está... Ahora levantó... Bueno, tuvo una época horrible. Un tipo tiene 400, 500 hectáreas. Bueno, tiene una época horrible. Totalmente. Un tipo que tiene 400, 500 hectáreas. Bueno, 400 por ahí puede vivir un poco mejor. Sí, bueno, es... Pero no gana, no tiene... No gana dos palos y medio por mes, ¿eh? Tres. No. Un tipo 500 hectáreas, 400 hectáreas. Y más con la época que tuvo. Entonces es difícil, ¿viste? Es muy complicado. Hablan desde Buenos Aires, hablan... Yo tampoco soy del campo ahora, ¿eh? Yo hace 28 años vivo acá, no vuelvo allá a pescar, tengo mis amigos... Pero entiendes la problemática que no se entiende... Hasta por ahí no más, Javi, no entiendes. Pero te quiero decir, acá hace mucho tiempo pareciera combatirse al campo. Javi, el problema que muchas veces tienen los porteños y lo digo con todo cariño porque Cristina no es porteña pero vivió acá mucho tiempo y Rodríguez Larreta desde acá es que no hablan del interior con humildad. Por eso a nosotros en el interior, yo no soy ya casi del interior, soy más de acá que del interior. Tengo 51 años, hace 30 que vivo en Capital Federal, vivo en Tigre. Tengo más años acá que en el interior. pero ¿qué nos rompe las pelotas en el interior? Que los porteños vengan y quieran hacernos sentir que se la saben a todas. Entonces van al interior y dicen ah, porque la soja tal cosa. Bueno, vení y viví acá un poquito y caminá antes de hablar. Eso es lo que nos pasa, ¿viste? La gente del campo o del interior. Es que esta gente que después llega a los gobiernos son dioses de todo. La tienen reconta clara en todas, ¿viste? Y eso, tendrían que ser un poco más humildes nada más. Tal vez por eso fue la reacción hoy de Capitanich, que Capitanich salió muy fuerte a hablar de que hay que ganar elecciones para ser candidato pegando el aguado de Pedro porque claro, se olvidan del interior y se olvidan de los gobernadores y parece ser que está muy concentrada la política, incluso bueno, para el próximo candidato jefe de gobierno de la ciudad, de la provincia, o sea, está todo mezclado en la Argentina. ¿Juadro de Pedro es San Pedro? Eh, perdón, Mercedes. Mercedes es interior, pero es un interior diferente al interior de Casilda, el Trébol, el interior que yo conozco, diferente al interior. Bueno, Villa García que está cerca de Mercedes es como lo que vos decís. Claro, bueno, ahí lo tenés, exactamente, ¿viste? No, no, no sé, me parece que que la gente del interior o la gente, el motor productivo que no solamente es el campo, lo que sí, muchachos, el tema de los impuestos, no, no se puede más vivir así, en serio, no se puede más, yo, yo, yo hacía la cuenta cuando laburaba en animales sueltos, un día me dije, pero la, no puedo, dije, le pregunté a mi contador, le digo, escúchame, ¿qué día empiezo a laburar para mí? Claro. Me dice, escuchá, Robert, me dice, ¿empezás a laburar para vos el miércoles a las doce y media de la noche? Doce y cuarto de la noche. ¿Cómo miércoles a las doce y cuarto? Sí, me dice, boludo, el lunes laburás para la AFIP, el martes laburás para la AFIP, el miércoles de once y cuarto a doce y cuarto, en mitad del programa laburás para la AFIP. Ahora, desde, para los impuestos, miércoles de doce y cuarto a una, ya es tuyo. Jueves tuyo, viernes tuyo. Y vos sabés que me rompió la cabeza porque yo agarraba a la Panamericana a laburar un lunes, los martes, no tengo ganas de laburar porque laburo para... Pero después me calmé, dije, está bien, hay gente que necesita esto y yo estoy feliz pagando lo que tengo que pagar para que otros puedan vivir mejor. Ojalá fuese eso, ojalá sí fuese el destino. Y claro, hermano, porque yo quiero que cuando entro recién acá esté iluminado. Claro, que hablabas antes. Y claro, quiero agarrar una ruta y si me quiero ir a Bahía Blanca, mi esposa es de Bahía Blanca, no quiero ir a traer un camión cuando llego a Azul hasta Pringles 45 horas porque no puedo pasarlo porque no hicieron una... se afanaron la guita históricamente y no hicieron una autopista. No tengo ganas. No tengo ganas que se seca el río de Santa Fe y tienen que ir todos los camiones a Bahía Blanca entonces está toda la ruta a posear y hicieron mierda toda la ruta y no hay nadie que lo arregle. No tengo ganas. O sea, pago impuesto pero devolvemelo hermano. Me duele una muela yo tengo Swiss Medical. Yo el otro día me agarró un dolor de muela se me infectó una muela y fui a la 1 y cuarto de la mañana a Swiss Medical y me apareció un chabón y me esperó una hora que me agarre la anestesia. Anda a esperar a uno que está acá a la vuelta que le duele la muela ahora y que vaya a un hospital y le espera una hora y cuarta que le agarre la anestesia. Se la saca... O sea, eso me da bronca. Con todos los impuestos que pago quiero que vuelva. Viste, me gustaría que sea un poco más justo eso. Yo lo pago, no tengo problema, lo pago. Listo, lo pago. Yo se pego, amo Argentina, me ofrecieron y me voy a laburar a Los Ángeles, a Estados Unidos, un montón de lugares. Me voy a quedar acá, Roberto, me voy a quedar acá, estoy bien acá, soy feliz acá y quiero que mis hijos, los hijos que ojalá tenga con Connie, nazcan, se críen y vivan acá. Pero pará, loco, si yo te la voy a poner, no te choríes la que te la doy. Ahora, al margen de compartir ese criterio, el interior, ¿vive las angustias que vive la gente de la capital federal y la provincia de Buenos Aires? No, Roberto, no, se vive mejor, hermano, se vive diferente. Pero no digo culturalmente, me refiero técnicamente, es decir, no se angustian por la plata tanto, le falta menos. ¿Cómo es el tema este? Porque es como dos argentinas. Sí, total, yo creo que son más argentinas, Robert. Sí, hay otra relación con, hay otra relación con el lujo, hay otra relación con el tiempo, vos pensás que en el interior, vamos a poner Rafaela, ¿cuánto tenés de tu casa, Rafaela, de tu casa al laburo? ¿Tenés 8 minutos, 7 minutos? ¿San Francisco o Córdoba cuánto tenés? ¿6 minutos, 7 minutos, 8 minutos? Se vive, yo creo que se vive mejor, Roberto, ¿sabés? Yo creo que se vive mejor, mucho mejor. ¿Y por qué la gente se viene a la capital? Porque las oportunidades de pronto para estudiar, las oportunidades de crecimientos laborales, las oportunidades, a veces, la salud, muchas veces está mejor acá que en el interior, diste en el clavo, hermano, porque yo todo el tiempo pienso, yo vivo en una hermosa casa y en un hermoso lugar, pero digo, no sé si no me volvería al interior en algún momento, por supuesto que tengo una vida de a dos porque mi esposa la compartimos y definimos todos juntos, pero a veces me voy a Bahía Blanca, yo no conocía a Bahía Blanca, yo no sé, algunos barrios de Paligüe, toda esa zona, voy a mi pueblo y digo, qué lindo, hermano, qué lindo, un horicuarto, ¿sabes que yo tengo nueve horas por semana viajando? ¿diez? Sí, sí, lo conozco el tema. Diez horas, loco. Yo viví cerca de donde vos vivís. Y tres días nuestro, al mes tenemos tres días viajando, cuando nos estemos por morir, vamos a estar así, acostados, van a venir otros hijos, nos van a agarrar la mano y van a decir, qué boludo, regalaba tres días viajando y ahora estos tres días podría usarlo para despedirme. No, 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 no sé si no nos vamos al interior, Roberto. Bueno, cerrá con tu última pregunta. No, era un comentario que había hablado de las mediciones de Ivope y el canal también, este canal se basa mucho también en las mediciones que se llama ESMAD. Es una aclaración para hacer porque, claro, también hay una disputa con Ivope. ¿Qué es eso que tenés ahí? Eso es lo que está midiendo ahora, según esta telecentro. Esa es la medición de quién? De telecentro. Bueno, ojalá, ojalá se instale porque es, la medición de telecentro es fáctica. Exacto. Es fáctica. La medición de Ivope no es fáctica. La medición de telecentro que te está dando en este momento es una medición de los medidores, cada aparatito que tiene la casa que puede ser telecentro, puede ser flow también o puede ser lo que sea. Yo estoy absolutamente enojado y soy crítico de la medición de Ivope porque deja mucha gente sin trabajo y porque es una medición falaz. ¿Por qué digo que es falaz? Por la muestra. Yo te digo algo, Roberto, en este momento en San Luis no mide Ivope y tal vez nos están viendo. En Coronda no mide Ivope y nos están viendo. ¿Y por qué? En Pergamino no mide Ivope y nos están viendo. En San Pedro no mide Ivope y nos están viendo. Ahora, sí están viendo y sí te están viendo automáticamente con los medidores de acá. Claro, no es de acá solo. Las otras operadoras. Pero claro, ese es más que es telecentro y otras operadoras. Aparte, te dejas sin laburo, loco. Te dejas sin laburo productores, te dejas sin laburo maquilladores, te cambia el eje. La grieta, la grieta en Argentina en gran parte está compuesta por lo que generó Ivope la locura a nosotros a los periodistas. Metele por ahí, dale, más, 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 metele por ahí, más. Entonces, vos te das cuenta, vos tenés que vivir y poniéndote en un lugar o en el otro estás midiendo tanto, es un drama para mí y es tabú. Busquen el concepto de tabú en Freud, es tabú. Es una palabra que tiene energía, electricidad y te puede matar. Vos hablás de esto en televisión abierta, yo voy a volver a la televisión abierta en algún momento, les aviso. En un mes, dos meses, tres meses voy a volver. Me voy a cagar de risa con Ivope. Me quiere poner cero o me ponga cero. Me quiere poner 15, voy a agarrar los papeles de Ivope y voy a hacer un asado el domingo. Me voy a pedir la planilla, me voy a prepararle el asado el domingo, voy a poner unos matambritos, voy a poner un poquito de limón y voy a prender el fuego con la planilla de Ivope. ¿La vio se para eso? ¿Qué sé yo? ¿Cuánto en este momento? No, representaba un millón de hogares. Un millón de hogares, esa medición. Bueno, mirá, terminamos un programa contra Ivope y vamos a hablar de... No, pero no, pero estoy... Roberto, 25 años lo sufrimos. La gente de televisión, y esto es un guiño para la gente de televisión, te levantás a las 10 menos 9 de la mañana, 8 y a las 10, televisión.com.ar, sube los ratings de Ivope. Claro. ¿Sabés el sufrimiento cuando vos sos de televisión y a las 10 te ponen los más vistos? Depende de eso tu trabajo. Depende de eso, te gastan, te dejan sin laburo, te cagan a pedo, mil medidores, un tipo que no sabe ni el apellido, el CEO. Te modifican la línea del programa. ¿Qué maneja Ivope? ¿Vos sabés quién es hasta el intendente de Curuzú Cuatía? Sinceramente ya le perdí la... le perdí el rastro hace muchos años. Creo que hay una empresa capital brasileña. ¿Y quiénes son? ¿Un brasileño que Neymar me mide? ¿Quién me mide? Explícame, ¿qué me mide? ¿Neymar? ¿Quién me está midiendo? En este momento Neymar me dice si soy bueno o no en la televisión según lo que me pone. Claro, si está bueno lo que estás haciendo en el momento aparte. ¿Pero quiénes son? Minuto a minuto. Por favor, muchachos, vivamos más felices. Bueno, vamos a intentarlo. Sí. ¿Vamos a comer a la farola? No, no, para un comienzo. Porque primero tenemos que pasar una tanda, volver, dar algunas observaciones más sobre este nuevo, verdadero casino que tiene la Argentina, político, con el plan B de Massa y el plan B de Horacio Rodríguez Larreta, al que se suma Schiaretti y posiblemente Cristina. Tal vez. Veremos. Bastante complejo.